Ya, Bombardier, Gassafish, Abundido de Rilay, Castro, El Tank, One Today Terminó, terminó nuestra historia de amor Terminó, terminó esta historia de dos Si siempre me utilizaste, nunca me quisiste tú Por eso rueda la bola mami Que el semóforo cambió la luz a verte Ella te engañó y te cambia por otro Era muy celoso y Dj Vila debutó Esto es tu esquina, que esto de carne el amor va a funcionar Porque ella es Bombardier Plane y tu ella es tu burbuja Mejor quédate cool Terminó, terminó nuestra historia de amor Terminó, terminó esta historia de dos Terminó, terminó nuestra historia de amor Terminó, terminó esta historia de dos No sé qué le pasaba, si siempre la tuve de primera gala Con todos los lujos y ropa cara Para hablar de claro mi primera dama Siempre fuiste su man y la tuviste ye ye Como una patrona la tuviste ye ye Hizo por la fuera y no lo disimula Mejor quédate cool Búscate otra vial Hay muchas que están por ti Es la reality No están por tu cast y por vanity Esta descarada no lo disimula Es una bandida y solo está por la suma Siempre la juega y nunca mueve muda Recuerda que SIDA no tiene cura Metele mente y valorate siempre Y coge tu esquina y dale de frente Terminó, terminó nuestra historia de amor Terminó, terminó esta historia de dos Si siempre me utilizaste nunca me quisiste Tú por eso ruedas la bola mami Que el semóforo cambió la luz a verde 1, 2, 3, seteo tras seteo My name is D.E.R. Gang Soy yo, el D.R.C. Lanza el Gaza Fish Gaza What do that? El gato de las 15 vidas Evolution Studio Dj Bean Productor Estamos controlando todo el sector Yo en todos los big of yourself Ghetto Sada Records Cat Infinity La tanqueta móvil Hiperactivo es back Soy el dono La más alta calidad del Ghetto Yo DJ Johnny Boto Don Yo David Kila Wack Wack Come on Kaboom Terminó, terminó, terminó Esta historia de dos